Margarita González Flores de Tizayuca, 60 años. Quiero que le manden un saludo a mi hermana, María Teresa González Flores, de 65 años. Falleció su esposo, Salvador García, de 80. Por cuestiones de salud, se fue hace cuatro días y ella está muy triste. No le vamos a quitar lo triste, no podemos. Tiene y debe estar triste. Pero estamos con usted, estamos trabajando, haciendo nuestro mejor esfuerzo para acompañarla. Estamos con usted, María Teresa, acompañándola y esforzándonos por hacerla distraerse un poquito de algo que no le vamos a poder quitar. Estaba un muchacho sentado en su casa, viendo las noticias y de repente llegaron a cerrar una fiesta que pues ahorita son ilegales porque hay control de la pandemia en Argentina. Entonces este muchacho, como está confinado, todo el pueblo argentino está confinado, estaba viendo las noticias de una fiesta que estaban cancelando porque están prohibidas. Y de repente que vea una muchacha salir del brazo de otro muchacho y se le hizo conocida. Tuvo que buscar en las redes y en otros canales para volver a ver la imagen. Su novia estaba saliendo con otro. Ay, tuvo que verificar si era ella. Era ella, la encontró, revió la imagen y lo que pasa es que a la hora que llega la policía y desaloja la fiesta, esta muchachona sale con otro galán del brazo de la manita. Pero resulta que el novio estaba viendo las noticias. Estaba conservando su salud. Ahí se dio cuenta que le ponían el cuerno. Oye, como qué tal, un caso similar, en Estados Unidos el policía que detiene a una pareja y cuando se bajan del coche, el policía se da cuenta que la chava es su pareja. Entonces no dice nada. Le dice al conductor, oye, te detuve por exceso de velocidad, pero ¿dónde conociste a esta mujer? No, pues en Tinder. Iba saliendo mucho con ella, pues sí, como tres veces. Ah, porque es mi novia. Entonces ya, te puede decir, pagas tu multa, vete. La chava se queda y entonces le dice el policía a ella. Bueno, pues ya me engañaste, te voy a dejar aquí, están como en la carretera. Háblale a tu madre para que venga por ti y le expliques lo que sucedió. Y se va el policía y la deja ahí. ¿Pero por qué multó a su compañero si no tenía la culpa? No, lo multó por exceso de velocidad, pero ahí le resultó que venía con la pareja. Y el otro maravilloso en Argentina de fiesta COVID, está ahí la gente, las chavas bailando, no sé qué, y de repente llega la policía para reprender. Y las chavas creen que son strippers, es decir, de las larines que se desnudan. Y todos empezaron las chavas, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Mucha ropa! Así que dijeron, no, 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 venimos a disolver la fiesta. Todos policías reales. Bueno, a pesar de que solo dos de cada diez viviendas, dice el Inegi, ¿eh? Solo dos de cada diez hogares en este país tiene servicios de streaming. Los servicios de streaming son Netflix, Amazon, Disney, Hulu, en fin, HBO, un montón. A pesar de que solo hay eso, pues tienen mucha, ¿cómo se dice? Tienen mucho jale entre la gente. Mucha demanda. Mucha demanda en México esos servicios de streaming. Bueno, pues con esa demanda brutal que tienen, sí es cierto, ayer preguntaba Alejandro, eso es una burla. No, aquí está la confirmación que Disney quitó de su contenido a Aladín, por ejemplo, porque estereotipa a los árabes. El libro de la selva infravaloraba a la comunidad afroamericana porque quería ser un hombre blanco. Los aristogatos, también porque dicen que se burlan de los chinos. Así hay muchos, por ejemplo, Peter Pan, dicen porque hay una tribu de indios, que es la familia de Tigrilla, quienes les llaman pieles rojas. Entonces, esos son más o menos unos de los detalles que esgrime Disney para quitar esas películas. Sí, sigue siendo muy peligroso este tipo de actitudes. Yo creo que tienes que educar para que en el futuro no se repita nada de eso, pero es como, imagínate si empezamos ahorita a expurgar la literatura. Ahora, ¿cuántos libros no son, hablan de racismo o de cosas que hoy son políticamente incorrectas? Películas. Si vas a empezar a quitar películas o escenas, me parece verdaderamente atroz, es una atrocidad. Todo el género western desaparecería. Por ejemplo, exactamente. Miren la ridiculez, que en Dumbo los cuervos ridiculizan a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur. Ni quién estuviera pensando en eso cuando venía. Es que no los mencionan. Se supone que los cuervos son negros. Esa es la suposición. Pero es tácito, no lo dicen. Yo no sé qué papá. O sea, cómo hablen, pero el resto del mundo lo ve doblado. Entonces no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Yo pensé que Dumbo la habían prohibido porque se burlaban de Dumbo, de que nació en los elefantes. Yo pensé que era por eso. No, entre otras cosas, pero esos son los detalles más absurdos que esgrime Disney para decir, no van esas películas. Alguien más dice, bueno, el que está dando este reporte, ¿de qué se trata? Ahora vamos a tener que descongelar a Disney para que nos pida perdón. Es que es un absurdo. En lugar de mejorar el mundo a partir de hoy, estamos tratando de arreglar lo que ya pasó. Es un absurdo. Que a la Secretaría de Relaciones Exteriores se le perdieron 1.500 libretas de pasaporte. Perdidas, perdidas por ahí. Alguien perdió las libretas de pasaporte. Ya nada más para que le pongan foto y firma y se la den a alguien más. Ese somos, vi esa noticia hace un rato ayer y se me ocurrió, más bien pensé en el tema del Chavo del Ocho. Qué bonita vecindad. Híjole, realmente parece de pronto del Chavo del Ocho. A ver, son 1.500 pasaportes. ¿Cómo se te pierden? Que ibas en la calle cargándolos todos en el brazo y de pronto te detuviste a la tienda y se te olvidaron. ¿Cómo se pierden 1.500 pasaportes? Porque además lleva hojas de seguridad. Se supone. Se supone que lleva seguridad. Son tipo gelos que se perdieron. Así de que... Uy, imagínate el negocio que puedes hacer. No, no, es que olvidamos la enorme influencia de la estupidez en el funcionamiento de un país. Mensaje de internet. Por favor, ¿le podrían mandar un saludo a mi mami? Se llama Amalia Amaro Hernández. Está en el hospital y a pesar de eso no se pierde su programa. Le pusimos una app para poder escucharlos. Mire, cuando se acerca el doctor, le sube al radio y yo digo, pandemia bizarra. Sí, que les diga a los doctores, hombre. María Elvia Moreno Villanueva. Felicidades por su programa. Felicidades por su programa. Muy bueno. Les admiro a todos. Pero ayer escuché que el señor Mario desciende de Montemorelos, Nuevo León. Y solo por eso le admiro más. Yo también soy de Nuevo León. Y sí, ahí tenían su fotografía. Todavía tenemos fotografías de la época con su dirección. Hermanos Méndez tenían su fotografía en Montemorelos, Nuevo León. Y en efecto, tengo el acta de matrimonio de mi abuelo y dice, nacido en Montemorelos. Miren cómo somos necios. Y repito, nosotros tenemos la culpa a veces de lo que sucede. Wilber Portillo. Wilber Portillo era de nacionalidad salvadoreña, pero vivía en Denver, en Estados Unidos. Vendía artículos deportivos, no tenía enfermedades crónicas. Además, era lo que podremos clasificar como deportista. Era un hombre sano, joven, porque solo tenía 18 años. Pero falleció. ¿Saben por qué falleció? Este joven de 18 años le dio coronavirus. Asistió a un viaje de negocios en Los Ángeles, California, en octubre del 2020. Y tuvo síntomas leves, fiebre, dolor corporal. Y luego llegó la recuperación. Dio negativo a las pruebas PCR. Pero después, en noviembre, Wilber acudió a una fiesta de sus compañeros, a las que asistieron personas asintomáticas contagiadas del COVID. Sin saber qué ocurría, el joven volvió a sentirse mal. Acudió al médico. La revisión le dijo que tenía una infección muy fuerte en los pulmones. Y el pasado 19 de noviembre, murió. Dos veces le pegó el coronavirus porque no se cuidó. Oye, y si se está dando que personas que ya lo padecieron, les está repitiendo. Es que hay variaciones también, por eso no quedan inmunes, precisamente. Muy pocos, pero sí. Además, otra cosa, puede que la primera vez se te ve tan pesado, tan agresivo. Pero acuérdense que quedan daños que se van proyectando mediante Pasa el Tiempo. No, personas que ya habían dado negativo, que ya habían salido y están nuevamente en positivo. Sí, porque no se ha determinado bien cuánto te duran los anticuerpos después de que te dio la enfermedad. Decían que tres meses. Pero ahí creo que era septiembre y luego noviembre. Entonces, como no está totalmente bien determinado científicamente, lo que se recomienda es que, de todas maneras, si ya te dio, no eres Superman ni eres inmune. Cuídate. El pasado fin de semana hubo una pelea dentro de una tienda departamental en Luisiana, en Estados Unidos. La pelea era entre unas niñas de 12, entre 12 y 14 años de edad. Pues una de 15 años fue asesinada a puñaladas, ahí mismo, adentro de la tienda, por cuatro niñas entre 12 y 14 años de edad con las que estaba peleando. Terminaron su discusión acuchilladas dentro de la tienda. Esta es una buena noticia dentro de una mala noticia. Una mujer de 85 años, llamada Rogelia, contrajo COVID. La internaron en el hospital. Esto sucedió en España. En el hospital, le dijeron a su familia, ya ven que no puede uno ver a los pacientes de COVID. Le avisaron a su familia. ¿Qué creen? Su familiar murió. No pudieron ver el cuerpo, no pudieron nada. Les entregaron, la enterraron. Y a los 10 días, la mujer tocó la puerta y dijo, ya estoy aquí. La verdad, el infarto a quien abrió. El infarto y el susto. Y ahora el hospital dice que lo que pasa es que se equivocó. Y fue la compañera de cuarto la que murió. Y avisaron a la familia de Rogelia. Imagínate. ¿De dónde fue eso? En España, en Madrid. Ah, porque si fuera a Estados Unidos, ya prepárate la demanda. No, fue en Madrid. Además, la familia está muy feliz de que se hayan equivocado. En lugar de demandar, están agradecidos. Y la otra familia ni sabe. La otra familia ha de estar muy sorprendida, ¿no? Pues sí. Pues sí. Se han de haber dicho que sí vive a su familia y resulta que no. Y además, ahora están arreglando todos los trámites porque ella legalmente está muerta.